En el último vídeo que os hice acerca de un tutorial acerca de los drones Hola ya, estréame el bebé, vamos a ponerlo aquí Mira, he tardado, he estado un mes sin subir un solo vídeo porque me ha salido esto Tenemos un bebé, nos ha llegado un bebé Por Aliexpress, hola Y bueno, eso ha sido una de las cosas que ha hecho que en el último mes no he subido Prácticamente ningún solo vídeo Bueno, a ver, vamos a ver, al lío Como ya sabréis, el último vídeo que hice, el último tutorial, os hablaba de unas mejoras que se pueden hacer a los vídeos hechos con el Mavic Pro Hablaba del NetVideo, un programa que sirve para reducir el ruido que genera el sensor del drone, que como ya sabréis es un sensor muy pequeño Bueno, una de las cosas que yo comentaba en ese vídeo es que requiere muchísima máquina Y es un problema porque muchísima gente que quizás no tenéis un buen PC y por tanto realmente no os merece la pena compraros la licencia de ese software y demás Por tanto he decidido que voy a hacer este vídeo, en el cual en este vídeo yo lo que voy a hacer es que os voy a hablar de cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de decidir qué PC debéis comprar para el tema de la edición Oh my goodness Go Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es que os voy a enseñar una página web que la encontré por casualidad hace bastante tiempo y es realmente la página web que yo utilicé para decidir las piezas que yo ensamblé en mi PC que lo monté aproximadamente hace unos 9 meses. Esta página que estáis viendo, bueno, esto básicamente es una empresa que se dedica a hacer PCs a medidas, pero bueno, no es nuestro caso porque en nuestro caso lo vamos a hacer nosotros mismos y realmente tiene una información que yo creo que no he encontrado en ninguna página web que lo explique tan pero que tan bien. He encontrado muchos webs, muchos tutoriales y demás que explican pequeños detalles pero tenerlo todo concentrado en un solo paper me parece algo excepcional y esto que os voy a decir aquí yo creo que es lo más útil que os podéis llegar a encontrar a la hora de decidir las piezas que debéis comprar para haceros vuestro PC. Importante, las tres cosas basiquísimas que tenemos que saber siempre, que nos miramos siempre a la hora de elegir las piezas de un PC que es la CPU, el procesador, la tarjeta gráfica y la memoria RAM. Y aquí nos vamos a centrar en esas tres cosas. Vamos primero con la CPU. Bueno, la CPU por lo que dice aquí y esto es una cosa que me costó bastante entender es no por tener más núcleos y esto es muy importante, se lo voy a repetir, no por tener más núcleos significa tener mayor rendimiento en el Adobe Premiere. Eso es una discusión bastante potente porque me he encontrado gente que se compra Xeons, procesadores de 24 núcleos pensando que iba a tener un reactor nuclear para la edición de vídeo. Pues no, parece ser que por limitación del Adobe Premiere sucede de que no por tener más núcleos se tiene más potencias. Básicamente lo que dice esta página web es que es preferible, es preferible tener pocos núcleos pero de alta potencia en comparación a tener muchísimos núcleos de baja potencia. Entonces, como os estaba diciendo, aquí como podéis ver que lo he estado subrayando, él especifica muy claro lo que os he comentado que en el Adobe Premiere la pieza más importante y la que debéis que invertir más dinero es en la CPU. Pero como os he comentado, no porque invirtáis muchísimo más dinero en la CPU significa que vais a tener más rendimiento porque existe una limitación, que es la limitación que habla en esta gráfica. En esta gráfica que podéis ver aquí se van viendo los últimos procesadores que se van teniendo, que se tienen actualmente en el mercado y se puede ver la potencia que van dando, tanto en la parte de la renderización de ficheros RED, o sea formato RAW, como formato normal, el H.264 de toda la vida. Nosotros tenemos que fijar en el no RED, ¿por qué? Porque no creo que nadie de vosotros tenga una red EPI que esté grabando en RAW, aunque sí que es verdad que más adelante en el futuro es muy probable que casi todas las cámaras ya empiecen a grabar en RAW, así que bueno, no está mal saberlo. Como podemos ver aquí, ganan de goleado los Intel en comparación a los AMD y nos encontramos que el más potente de todos es el Core i7, este 7980XE de 18 núcleos. Bueno, esto es un procesador extremadamente caro, ¿vale? De 18 núcleos. Y aquí es el tema que os quería comentar. Fijaos, si nos vamos a este, el Intel Core i7 7820X de 8 núcleos, que es exactamente el procesador que yo tengo que cuesta aproximadamente unos 500 dólares, nos está dando una potencia de 763 puntos. Y el procesador que este, que creo que valdrá 3 o 4 mil dólares, de 18 núcleos nos está dando 872. ¿Lo veis? O sea, la lógica sería, a ver, si yo me compro un procesador que tiene 18 núcleos y el mío tiene 8, si tiene más del doble, se entiende que yo voy a tener el doble de potencia. Significa que si yo aquí en el 7820X tengo 763, se esperaría que en este tendría 1400. Y no es el caso. Por tanto, lo que se comentaba al principio del vídeo, no porque os gastéis más máquina vais a tener mayor potencia. Por tanto, aquí ya nos estamos viendo que tenemos que buscar la curva entre potencia y el coste del aparato, el coste en este caso de la CPU. Por tanto, aquí, en esta recomendación que os doy hoy, el día que está publicado este vídeo, es que la relación calidad-potencia actualmente mejor es el que yo tengo. Es el i7-7820X. A partir de aquí, si seguimos escalando y vemos al de 10 núcleos, el 7900 o el 7920X de 12 núcleos, los precios son tres veces más caros. Estamos hablando de un procesador de unos 1200, 1400 dólares. Y fijaos la potencia que da. Prácticamente no hay ninguna diferencia. Estamos hablando de menos de un 10%. Por tanto, aquí ya nos podemos asegurar que este es el procesador que debemos de comprar. Siguiente. Importante. Estos CPUs que todos estamos viendo aquí, son los CPUs del Socket Performance de la Intel, que es el Socket 2066. El 2066 Socket es el que sustituye al 2011, ¿vale? Y aquí con muchísimo cuidado, porque me encuentro que aún hay gente que te está vendiendo ordenadores ensamblados carísimos que están utilizando el Socket antiguo, el 2011, porque los tienen esto que se los quieren quitar. Así que, importante. Cuando os compréis este CPU, este CPU solamente va con el Socket 2066. Eso significa que os tendréis que comprar una motherboard, una placa base que sea compatible con el Socket 2066. Es muy importante, aparte de que es muy potente este CPU, es que el Socket 2066 tiene un año de vida y aproximadamente los Sockets duran unos 3, 4, 5 años. Eso significa de que podréis ir actualizando vuestra máquina durante los próximos 3, 4, 5 años porque no deberéis cambiar la placa base ni la memoria RAM. Simplemente tendréis que ir comprando nuevos procesadores. Y por tanto, un procesador de hoy, como por ejemplo el 7960 de 16 núcleos, que a lo mejor vale 1.500 dólares, quizás de aquí 2 años lo sacáis por 400 y por tanto le vais metiendo más chicha a vuestra máquina. Y luego hay que tener otra cosa en cuenta, que es que, aunque estas limitaciones que nos encontramos actualmente son limitaciones de software de Premiere, eso no significa que en el futuro cambien el algoritmo y se haga más eficiente el Premiere y por tanto podamos utilizar más núcleos. Y eso haga que, aunque actualmente, la diferencia es de un 10% entre el procesador de 18 núcleos y el mío de 8, quizás en un futuro cambia, ¿no? Pero claro, yo hablo de lo que actualmente tenemos. GPU, ¿qué tarjeta elegir? Segundo punto que hay que tener en cuenta es la GPU, ¿vale? La GPU es otra de las cosas que la gente comete unos errores garrafales, ¿vale? Porque la gente allí también se lo flipa y dice, a ver, quiero una superpotencia de edición, me voy a comprar una pata negra, una GTX 1080 Ti que me cuesta 900 euros. Pensando que la potencia que va a conseguir es muchísimo mayor. Pues no, estamos en lo mismo. No por tener una tarjeta tres veces más potente que una tarjeta normal tenemos mayor potencia. En este caso, en esta comparativa, como podemos ver aquí, nos encontramos de que estamos en lo mismo. O sea, una GeForce GTX 1070 Ti, que está aproximadamente por unos 250 dólares, prácticamente está dando la misma potencia que la nueva RTX 2080 Ti que vale aproximadamente 1.400 dólares. Fijaos la diferencia. Por tanto, estamos en lo mismo. No porque os compréis una RTX 2080 vais a tener una potencia descomunal. O sea, dicho de otro modo, que yo voy y me meto 10.000 dólares, me compro el procesador más potente que hay aquí que vale 4.000 dólares y me compro la RTX 2080 y prácticamente el rendimiento que vas a conseguir es el mismo que mi PC, que este PC, que en el próximo vídeo ya os hablaré, os haré video, bueno, os haré ir con la cámara, os enseñaré después a que hagas de noche y tal, no merece la pena. Me costó aproximadamente unos 1.500 dólares todas las piezas, todas las piezas con la refrigeración, Coolmaster, la caja, la fuente de alimentación, pero esas son cosas que ya os hablaré en el próximo vídeo. Aquí nos vamos a centrar en estas tres cosas que os he comentado. Por tanto, repito, GTX, ¿qué GTX tenéis que comprar? Bueno, pues yo en mi caso, aunque aquí ya nos sale en este estudio, yo tengo una 10.60. Podéis coger la 10.70 que prácticamente vale unos 100 dólares más. Por tanto, ya estamos en lo que os he comentado al principio. Este PC que vamos a diseñar no es un PC de gaming. Un PC de gaming no se iría con un procesador i7-7920, tengo 7820, porque no necesita ocho núcleos. Con seis ya basta, pero sí que gastarías muchísimo dinero en una tarjeta gráfica, que en este caso no es necesario. Y finalmente, lo último que es muy importante es la memoria RAM. La memoria RAM no solo es la capacidad, ¿vale? Que esto también es otra cosa que engaña mucho, sobre todo la gente que compra PCs prefabricados, no entiende ni se lo mira en las especificaciones, no. Tenéis que miraros tres cosas. Aparte de la capacidad, ¿vale? Si tenéis que mirar la velocidad o la tecnología, en este caso, bueno, si es de DR3, de DR2, de DR4, y si la placa base que estáis utilizando, ¿de cuántos canales es? Si es de ni un solo canal, doble canal o triple channel, o sea, tres canales. Lo ideal es que pongáis tres canales. También es cierto que me he mirado, aunque no se lea en este paper, que no hay mucha diferencia. Pero bueno, es lo que os comenté al principio, nunca se sabe que vaya mejorando las nuevas versiones de Premiere y esa tecnología, que actualmente no la utilicemos, a lo mejor más adelante sí que funciona. Así que, si os coges una placa base, cuando la alejáis, coges una placa base que sea triple channel. Memoria RAM, ¿vale? Yo en mi caso, yo solo tengo 16 GB, y me da la sensación que me hace cuello de botella, sobre todo cuando utilizo el Warp Stabilizer y bastantes estabilizadores de imagen digitales, ¿no? Sobre todo porque yo grabo mucho sin GIMBAL, aunque más adelante a lo mejor me compro un GIMBAL, y claro, esas vibraciones que dan bien las tienes que pasar con el Warp Stabilizer. Así que, en esta recomendación, yo os digo, que es lo que os comenta aquí, es utilizar mínimo 32 GB, ¿vale? Y en 4K, 64 GB. A ver, yo edito en 4K nativo y con 16 GB va bien. Lo que pasa es que es lo que os comento, quizás no estoy sacando la máxima potencia, no estoy estrujando al máximo la CPU y la GPU porque me hace cuello de botella la memoria RAM. Por tanto, sí que, empezar con 32 GB y más adelante ya ampliáis. Esta memoria es bastante cara, ¿vale? Porque es una memoria de DR4, dual channel o triple channel, y es bastante cara. 32 GB puede costar unos 300, 400 dólares. Es bastante caro, pero bueno, estamos hablando de tener una máquina que la vas a poder utilizar por lo menos 3, 4, 5 años perfectamente. Mira, esta máquina que he montado, que he montado hace 9 meses, la anterior, y no es broma, la ensamblé en el año 2007. También hice una review, o sea, revisé todo para comprar lo máximo, sacar la máxima calidad posible, ¿no? Así que, como tampoco la resolución va a ir mejorando, no vamos a tener cámaras de 8K, 10K, 20K, os vais a quedar allí. O sea, ya actualmente hay un tema físico-visual, yo no puedo tener más megapíxeles, no porque la cámara no me los des, porque mi ojo ya no es capaz de verlos. Por tanto, 4K va a ser el estándar y nos vamos a quedar allí 4K, 60 o 120 FPS. Por tanto, esta máquina que os estoy vendiendo, os va a servir por lo menos para 5 o 6 años, vamos, prácticamente seguro. Bueno, chavales, el vídeo me ha salido muy largo, siempre que me salen muy largos, me enrollo más que una persiana. Bueno, espero que os sea útil, como lo he dicho, os dejaré toda esta información y los datos y las piezas exactas de mi PC en la descripción del vídeo, pero repito, porque mucha gente no se mira la fecha de este vídeo, si este vídeo lo ves al cabo de 7 o 8 meses, las piezas estarán ya obsoletas, pero la técnica, la técnica, la manera en que tenéis que hacer para elegir las futuras piezas es exactamente la misma, así que este vídeo os seguirá siendo útil. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, le dais un buen like, me lo compartís si tenéis amigos que les gusta la fotografía y se quieren hacer sus propios PCs y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!